¿Qué onda? ¿Y tú ya te inscribiste a la práctica de tiro que vamos a tener en el campo de tiro Puente de Ixtla, allá en el estado de Morelos? Un costo muy accesible, tan solo 3 mil baros, acceso a diferentes tipos de armas de fuego, vas a aprender a tirar, a enfocar, a pararte, vas a conocer un campo de tiro, no necesitas llevar nada más que un chingo de disposición y un chingo de ganas, comida incluida, municiones incluidas, el uso de armas legales y con sus permisos de transportación totalmente legales, va a haber un instructor de tiro profesional, un instructor médico táctico también profesional, vas a poder conocer lo que es el IPSC, el tiro práctico, una disciplina que en México está agarrando mucho vuelo, la verdad es que se va a poner poca madre, la cosa es que se va a poner chingo en el pedo, los alimentos e hidratación gratuito, es una oportunidad que tienes de convivir en este mundo de las armas de fuego para darte cuenta si te gustan o no te gustan, un campo de tiro debidamente establecido y con instalaciones de primera, te vamos a platicar todo el procedimiento para lo que es la adquisición de armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional o para registrar las que ya tienes o para inscribirte en un club de tiro y algo muy muy importante que no se está dando en ninguna parte del país, vas a conocer técnicas que te permiten dar servicios pre hospitalarios, esto que quiere decir antes de llegar al hospital, en caso de que alguien de las personas con las que vas a tirar o por algún accidente tenga una herida de arma de fuego, cómo detenerla, cómo frenar la hemorragia, cómo trasladar a tu paciente, cómo agarrar y darle un pinche cachetadón al güey que se pone pendejo. Déjale chingar, no estorbe, para conocer todo este tipo de cosas. Entonces señores, los invito a la práctica que se va a llevar el 28 de septiembre de 2019, o sea ya dentro de 15 días, en el campo de tiro Puente Dixla, allá en el estado de Morelos, tan solo a dos horas de la Ciudad de México. Allá nos vemos para echar desmadre, echar una buena botana, comer alimentos típicos de la zona y divertirnos un rato. Y bueno señores, les dejo mis números de contacto abajo en el WhatsApp y nos vemos por allá en Morelos. Muchas gracias por seguirnos y cuídense mucho. Armas de fuego a 360 grados en México. Armas de fuego a 360 grados en México.